bien buenas chicos que tal bienvenidos al canal chavales bienvenidos al red de app online pero espera que no se ve online ya está aquí chavales ya está madre mía que hype llevo desde ayer que no tenían acceso ahora he llegado a casa no iba aún hasta las dos y media que no nos han activado los servidores y yo un hype o sea todo el día en el trabajo insoportable 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 vale va a ser como primer vídeo primer capítulo primer presentación primer contacto en el online y vamos a ello vamos a la creación del personaje jugar vamos para allá chavales churpa que no se ve ahora sí que se ve no que ha pasado aquí y y y y vamos para adentro cascos los cascos los cascos hay los cascos espera pero a ver a ver no se escucha una caca yo no lo escucho vosotros si yo no se me han apagado los cascos no no por favor a ver escucha escucha no no se escucha ya bueno chavales a ver cositas cositas viene pisando muy fuerte el red de app online para todos los nuevos para todos los que estéis en el canal todos los que vais a jugar va a haber una buena serie en el canal de red de app online vale así que estar atentos porque va a haber una buena serie no va lo voy a adelantar ya para que no sea una obligación no va a haber vídeo todos los días ojalá ojalá pueda traer vídeo todos los días de la serie no creo pero si puedo lo traeré que lo que sí voy a traer son partidos multijugador vamos a elegir nos chicos por esta vez porque lo que tengo en mente es muy grande de muy grande, ya lo digo. Se viene muy grande la serie al canal. Así que voy a coger el mechico. De normal, sabéis que de normal, en la mayoría de juegos siempre tiro por hacerme una chica. Siempre. Pero esta vez va a ser un chico. ¿Vale? Va a ser un chico. Vamos a elegirlo. Vamos a hacer el primer contacto. La creación del personaje. Vamos a verlo todo ahora. El detallito aquí, al detalle todo. ¿Vale? ¡Vamos por allá! ¡Nombre! Aquí me he pillado un poco porque no sé qué nombre ponerle. No voy a ponerle surpa. No voy a ponerle surpa porque no quiero que... Bueno, no quiero espoilearos un poco. A lo último se espoileo. Pero bueno, no quiero ponerle surpa. Así que vamos a ponerle un nombre. Podría ser algo parecido como... No voy a ponerle John Marston, ¿no? Ni Arthur Morgan, ¿no? Pero sí que voy a ponerle nombre pequeño pequeño con apellido. Si me deja. Si no, pues nombre pequeño. ¿Vale? También va a ser raro el nombre. Voy a ponerle J. H.I. M.I. Jimmy. Espacio. Jimmy, ¿qué más? Jimmy. ¡Tarner! No sé si Jimmy se escribe así, pero bueno, me gusta así. Jimmy. La Y esa como que queda un poco fea, ¿no? Pero bueno. A primera. A priori ya. Jimmy Tarner. De maravillas se ha quedado. A ver, incluso creo que... No, a ver. Vamos a ponerle... A ver, así. Se puede modificar. No pasa nada. Así. Jimmy. Separación. Vamos a ponerle mayúscula. Tarner. Terminado. Mejor. Más bonito, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vamos a ponerle, chavales. Apariencia. Distintas cabezas. Por el número que veo. Siete. Ocho. Nueve. Madre mía. Madre mía. ¡Qué cosas más feas! ¡Dios! ¿Hay alguno guapo? Que no es que lo quiera. ¿Pero hay alguno guapo? Hostia, que me ahogo. Cabeza 1. Cabeza 2. Esta me gusta. Lo que no me gusta es el tono de piel, pero se podría cambiar. Ah, vale. Es que es dependiendo la cabeza que cojas. Tiene un tono de piel distinto. ¿Veis? Hostia, la creación está muy bonita, ¿eh? Este me gusta. Si no fuera por la separación de los ojos. Que las tiene ahí a pegadas y parece que está mongolio perdido. Este me gusta. Es lo que estoy más o menos buscando. Sí me gusta mucho la 11, ¿eh? Este no. Los ojos no me gustan. No, estos son asiáticos. Creo que voy a quedar con la 11. Aunque es muy feo, pero bueno. El objetivo es ese, ¿vale? Edad. Lo más viejo posible. 60 años. Iréis viendo el porqué poco a poco. Complexión media. Gordo. Zornido. Flaco. Flaco. Eh, 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 eh. Hazte uno más así. Ah, aquí. Flaco. Atlético. Creo que va a ser flaco. Sin duda. Ojos y hueso frontal. Hostia, esta tiene una pinta. Creo que esta es la más normal. Nariz fina. Oh, 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 oh. Dios, esto qué es. Respingona. Uf, la nariz esa está... La aguileña. Neutral y fina. Eh, a ver. La fina me gusta. Y la aguileña le da un aspecto muy, muy... Muy, muy, no digo más. Ok, labios. Besucona. Pequeña. Neutral. Baja. Alta. Besucona. Pequeña. Neutral. Voy a poner la neutral. Mandíbula y barbilla. A ver. Cuadrada. Neutral. No se aprecia por la barba. Estrecha. Vamos a poner estrecha. Forma de la mandíbula. Mandíbula. Forma de la barbilla. Barbilla. Vale, es que la podemos... Vale, vale, vale. Bocas y labios. Podemos personalizarlo todo por completo. A ver, tamaño de la nariz, forma de la nariz. A cortar. Ah, no. Ah, vale, vale. Esto sí, la queremos tuerta para un lado o tuerta para el otro. Daros cuenta. Pues tuerta para la derecha la vamos a poner. A ver, la punta de la nariz. ¿Esto qué es? Estrecha, ensanchar, no. Subir. Bajar. Ah, sí, subida. Sí. Tamaño de la nariz. Estrechar. Subir. Así. Vale. Ah, mira. Ocultar vello facial. Vale, vale. Se está quedando tal y... ¡Ay! Tal cual lo tengo en la mente. Volver. Bocas y labios está bien. Ojos y frontal. Aquí sí lo podíamos tocar. Vale, cejas. Ojo al lado. Esperar, esperar, esperar. Esperar porque las cejas también es un punto... Eh, eh, eh. Aquí las tengo. Color de los ojos. Vamos a ponerle unos... Ver... Yo creo que... Verde me gusta más que nada. Uy, sí. Ay, Dios mío de mi vida. Aunque azules quedan muy psicópata. Pero los verdes son los que más me gustan. Sí, vamos a poner verdes. Hay otro tipo de verde. Vale, este. Enrojecimiento. Uy, espérate. Aquí hay una... Aquí hay muchísimo, eh. Forma de la frente. A ver. Vale, esto... Eh, las cejas, ¿no? Sube. Sí, ojos frontal. Claro. Bueno, aquí, vale. Profundidad. No hundida. Vale. Hundida. No hundida. No veo mucho la diferencia aquí. Pero bueno, lo vamos a poner en el medio para no cagarla. Enrojecimiento. No se le aprecia. Rojo. Vamos a poner rojo. Cuenca de los ojos. No le aprecio nada. Eh, inclinar hacia adentro. Inclinar hacia afuera. Hundida. Hundida. Y inclinar hacia afuera. No se aprecian mucho estos pequeños detalles, eh. Posición de los ojos. Ah, vale, vale. Ok, ok, ok. Algo neutral. Estaban bien, eh. No creo que toquemos esa parte. Vale. Eh, constitución. A ver, aquí... Ah, yo digo, aquí no se puede entrar. No, no se puede entrar. Tono de piel ya lo hemos cambiado. Incluso creo que este más blanquito me gusta más. Boca mandíbula. Eh, eh, mandíbula. Creo que la mandíbula está perfecta. Cuando lo hemos quitado la barba me ha gustado muchísimo. Vale, a ver, eh... Atrás. Silbido. ¿Esto qué es? Vale, va a llamar al caballo. Tono. A ver. ¡Hostia! Este estaba guapo, ¿no? Vale, a ver. Volver. Me ha gustado, está bien. Atributos. Salud, resistencia. Salud. La resistencia creo que siempre viene mejor a la hora de correr y todo eso. Incluso creo que... Mira, voy a poner un 1 y 1 y ya está. El de a-day me da... No me... Tampoco me hice nada. Lo que me falta por ver es la apariencia, pero me falta el cabello. No habíamos terminado aquí, ¿eh? Estilo de vida. Que da mucho, ¿eh? Vale, voy a quedar la mandíbula. Orejas. No las puedo ver. Forma de orejas, tamaño de orejas. ¡Ay, madre de Dios! No las puedo ver por el pelo. A ver, vamos a quitarle el pelo de momento. Para ver qué tipo de orejas tenemos. Bello facial. Vamos a quitárselo de momento, ¿vale? El personaje no va a quedarse así, ni mucho menos. Forma de las orejas. ¿Se había reído? ¿Se ha reído? A ver, forma de las orejas, a ver. Gírate. Ah, vale. Es simplemente poder tocarlas. Más pequeñas, más... Joder, no. Tan orejón, no. Sí, un poquito ahí. Más o menos. Algo normal. Y ahora tamaño. Algo así. Está bien. La verdad es que es bastante... Mejías hundidas. Rellenas. Calavéricas. A ver, no pinta nada mal, ¿eh? Anchas. Anchas demasiado. Neutrales. Normalitas. Dientes. Masticadores. ¿Este qué es? ¿Qué le pasa a esto? A ver. ¿No puedo acercarme? Sí, 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 sí. ¡Dios! Espérate, espérate. Palurdo. Calavérico. Des... Desdentado. Paleto. Y masticadores. Creo que voy a quedarme con estos, chavales. Creo que voy a quedarme con estos. Hostia, qué bueno. Y aquí... Increíble. Vale, a ver, sin pelo. Raya tal. Los pelos de la verdad es que están muy bonitos. Están bastante conseguidos. El pelo supongo... Bueno, supongo no. Sí, se puede, seguro. Es decir, en un futuro se puede cambiar, pero... De momento vamos a hacerle algo calvito. Con el pelo blanco. La surpa, esto qué mierda es. Tranquilos, chavales, que todo se irá viendo. Madre mía, este cómo le queda, Dios. Es que me río, porque es que sé... O sea, sé cómo va la cosa. ¿Vale? Sé cómo va la cosa. Entonces digo, bueno, la tengo en la cabeza. Y vosotros no lo sabéis aún. Entonces, la tengo en la cabeza. Y estilo de vida... A ver, manchas en la piel. Esperad, que es que encima no se ha acabado aún. Manchas en la piel. Lo más viejo posible. De verdad, no se aprecia mucho. Tez 4. Vale, y ahí es la rojez. ¡Estás perfecta! Tez 2. ¡Los ojos! ¡Ojo al dato! La nariz roja. Madre mía, qué buena. La nariz que quiero que sea... Se parece bastante viejo. Pekas, 8 Pekas, 9 Pekas... No sé ya ni cuántas. Pero bueno, me da igual. No se aprecia el lunares. Se ven por ahí varios. Pero no, no se aprecia. Esos detalles son mínimos. Granos. ¿También hay granos? Dios. Mirad la frente. ¡Perfecto! Cicatriz, nada. Cicatriz 1. Cicatriz 2. ¡Buah! Esta es perfecta. Como que nos han abierto la cabeza por ahí en canal. La 7 es la que más me ha gustado. ¡Buah! La 7, sin duda. Y aquí ya podemos... Lo fuerte que se marque la cicatriz o no. Lo más fuerte, evidentemente. Vale. Bueno, nada, chicos. Lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Y ahora viene... Ahora viene la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he planteado? ¿Cómo va a ser la serie? Ahora sí que os voy a ayudar. Ya os voy a contar la verdad. ¿Cómo va a ser? Sabéis que tengo varios amigos detrás que vamos a jugar al Red Dead Online. ¿Vale? Lo cual... Rockstar lo que quería conseguir era un juego muy profundo. Que te sintieras mucho en el personaje. Que sintieras el personaje como evolucionas. Sintieras el personaje como tú quieras sentirlo. Yo... ¿Cómo lo quiero sentir? Lo quiero sentir un personaje viejo. Que ha estado castigado por la vida. ¿No? Lo veis presente. Lo veis presente como está castigado por la vida. Con sus hazañas y sus cosas malhecholas hechas por ahí a tope. ¿Vale? Y... Con 60 años. Que es lo que tiene. Y... Va a ser un alcohólico de taberna. ¿Vale? Quiero que sea un puto alcohólico. Mi personaje. Entonces se va a evolucionar en la serie. Va a estar un poco metida en el rol. ¿Vale? La serie. De un viejo alcohólico. ¿Vale? Quitando fuera de las partidas multiplayer. Porque ahí va... Eso es... Excepción. Ahí no coges tu propio personaje. Más bien coges personajes aleatorios. Y eso será otro mundo. Pero la serie en sí. La serie en sí. Será... Con... El jugador alcohólico. ¿Vale? Vamos a tener problemas. Vamos a tener muchísimas cosas. Espero que continuéis conmigo el día a día con la serie. Vamos a reírnos mucho. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Vamos a hacer... Trastadas a tope. Vamos a participar todos en el canal en los comentarios de futuras cosas que se pueden hacer. De futuros proyectos. Muchas cosas. ¿Vale? Muchas cosas. Este juego ahora mismo va a abrir un mundo enorme. ¿Vale? Enorme. A muchas posibilidades de hacer locuras. Así que poquito más. No quiero spoilearos mucho más. Quiero que sigáis la serie si os gusta la idea. Dadle un fuerte like, chicos. Ponedme abajo en los comentarios qué os parece. La primera impresión que tenéis al crear un personaje. Cómo lo he sentido. ¿Vale? Porque ya habéis visto que me he metido mucho en el papel de conseguir este personaje. En clave este. Porque es un hombre flaco. Gastado por la vida. No se cuida. Tiene una pinta de alcohólico impresionante. Y aparte ha liado sus juergas. Que ahí tiene una buena cicatriz. De un buen hachazo que la habrán pegado una vez en la vida. Así que no digo más, chicos. Espero que os haya gustado la primera impresión a la creación de personajes. Que será el título. Si es así, meted un fuerte like, chicos. Comentadme abajo de futuros cositas ya que podéis aportar para la serie. Y muchísimas gracias por todo, chicos. ¡Chao!